Hola gente, bienvenidos a este nuevo video Esta vez vamos a ver lo que las mujeres Publican en Facebook Todas, bueno, casi todas No todas, pero casi todas Pero no todas, así que algunas todas Son las que todas ponen ¡Maldita madre! ¿Cómo se diga? Vamos a ver lo que publican Algunas, así que, empecemos No nos excita, bueno, no, no, no Es un transformer No nos excita que nos chupen las cenas Si tienen que decir Se rica A ver, veamos lo que dicen algunas Mujeres de esta publicación Has de ver perdido sensibilidad De tan agazajadas Que las has de tener, hija Porque a mí nomás me las tocan Y se me hace agua la cola Si algún conocido Ve esto, no soy yo Me caquearon Mayugadas No, no son amayugadas Agazajadas, wey Tienes las tetas muertas Porque a mí el aire Me rosa el pezón Y se me paren de... ¿Qué? 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 Es transformer Transformers Que a ti no te la hayan Ya sabes, aquí una rocaleta Una chupa chups Una paletita Bien No quiere decir que no Exite al resto Todas resacan las chichisas De tener, mija Yo aún y después de mi bendi Cuando me las... O las tocan Hasta leche Vuelven a salir Disparadas En forma de squirt O como ver Que se escriba Como squirt Algún día Abran un squirt Y así van Así es como sale Según ella Las has de tener De madera A mí me... Los senos Y se me para la ria ¿Qué pedo? Ah, es que es vato Es vato Es... Oh, espera un momento A ver, a ver, a ver Esperen un momento Espérenlo ¿Cómo? A un vato le... ¿Ahí? ¿Qué? No solamente... ¿Qué? ¿Qué? Bueno, vamos a ver Oh, también el otro es vato No todos los que publican Son mujeres A lo mejor son transformers Son mujeres vestidas de vato Realmente Creo que solo a las chicas Que tienen Grandes Les gustan las plantas Las plantas Ni sienten Las plantas Pues nada más le das Un pinche... Órale, un pinche Cachetadón Y se oye bien Más si son Pero si está aquí Rebota Bota, bota Las has de tener de madera A mí nomás me las... Y me las... ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a ver Y me las... O sea, ella solita puede A ver Bueno, yo como... Soy vato Soy vato Gente, soy vato No, no, no llego ¿A poco mujeres Pueden hacer eso? Pueden hacer eso No mames Danse, danse el placer Ellos mismas Eh, bueno A mí me las tocan Y se me prende El panochón El panochón ¿Cómo vergas no? A mí me lo hace Si solita me baja el calzaje Pura putería Pura putería Las has de tener de plástico Por eso no te... No, pues algunas 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 se ponen aquí Y pues se consiguen Sugar Daddy Pues... Tienen que aprovechar No mames ¿A alguien no le hicieron Buenas maneras? ¿Qué raro? Yo nada más pienso En mi elfo Chupan Y se me levanta La bestia de acero ¿Cuál será la bestia de acero? No lo sé Pero empiece con P Y termina en Panechan pelude Qué bueno que vine a ver Los comentarios Creí que Lo estuve haciendo mal Toda mi vida Es vato Es vato A mí me las tocan O me las llevan Me las muerden Me las aprieten Sus chicas Con las mías Pesan y pesan Y me panochita Si Ay no mames Cada mamada gente ¿Qué te pasa mi chula? No hables en plural Porque a muchas Si nos encanta Que nos meten Los Ay pero Qué cosota más rica Pero qué sabes tú De bueno De seguro estás bien plan Ahora es gay ¿Cómo acaba? ¿Hay mujeres gays? No lo creo Hay transformers Gays A mí Me da el aire De abanico Y estoy Como Bad Bunny Botando fuego Qué raro Porque Con ponerme la blusa Se me levanta tanto Que mi conchita se quita Que tus chichis sean De Botox O es otro pedo A ver por ustedes A mí no me matan Me dan Perdón Es que estoy bien Pincho ciego La verga Se can Se can Salatada Pues bueno gente Espero que les haya gustado Este video Ya saben Si les ha gustado Recuerden dejar su like Compartir el video Con sus amigas Suscribirse a este canal Y también Recuerden seguirme en Instagram Y Facebook Y darle like Y nos vemos Hasta la próxima Se can Salatada Bye